La cocinera que gana el primer Masterchef Celebrity de Argentina es... Es el silencio más largo, con los ojos clavados en mi hijo. Dale, loco, decilo. Dejá de pensar. La tata. ¡Claudia Villotañe! ¡Claudia! Lo primero que hago es agradecer para arriba a todos los que están allá, que sé que desde allá me ayudaron y empujaron para que yo esté hoy acá. ¡Vamos, tata! ¡Vamos, tata! La verdad que es una digna ganadora. Se lo merece. Y es una gran alegría para el pueblo. Claudia Villafañe es la primera ganadora de esta primera edición de Masterchef Celebrity Argentina. ¡Y otro aplauso más! ¡Vamos! Es mucha emoción, se lo merecía. Estoy muy feliz de que sea ella la ganadora. La verdad estoy recontra feliz porque ganó mi amiga, ganó la tata. Una gran competidora, pero leal. Estamos felices de que haya ganado ella. Yo particularmente me llevo una mamá. Y la quiero mucho y me alegro muchísimo que haya ganado. Tata, te adoro. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Agárralo! Arriba el trofeo. Sí, la ganadora no lo pudo creer. Y recibir nada, estos halagos, este premio. Y que es mío. Es un trofeo mío. ¡Vamos! 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 ¿Lo podés creer? Me queda lindo. Te queda hermoso. Claudia, luchaste mucho por eso y finalmente llegó el día. ¿Qué te pasa por el cuerpo en este momento? Falta gente que me gustaría que esté acá, que no puede. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá. Roma, que su papá no quiere que la vean en tele. Mi mamá, que no está bien de salud. El papá de mis hijas, que no está. Y nada, mis amigas, que son familia en representación de todas las que tengo, de la cantidad de amigos que tengo. De todos los que tengo acá, que un montón los considero amigos, conocí acá. Y nada, me siento muy feliz, muy halagada y agradecida a ustedes tres por haberme enseñado día a día un montón de cosas. Nada, estoy muy feliz. ¡Clamo, la tata! ¡No, no, no! ¡Clamo, la tata! ¡Clamo, la tata! ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeona! ¡Vamos, la tata! Bien merecido. ¡Mire, qué locura! ¡Mire, mire qué emoción! ¡Esta es Claudia Villafañe que vino a la tele para ser campeona! Analia, desde que te cambiamos el nombre, apareció una nueva mujer, pero tan tenaz y tan honesta y tan fuerte como fuiste siempre desde que empezaste. Tuvimos la oportunidad con vos y tus cosas en la cabeza y además de alegrarle la vida a muchísima gente que fue re importante este año. Sos una ganadora también. Gracias, gracias, gracias. Me encanta que hayas podido mostrar lo que realmente es y se haya terminado queriendo con todos y cambiar esa navidad más combativa que llegó al principio para ser una re buena compañera y una tremenda ganadora. Hoy te vas con tres platos increíbles, Ana. Increíbles. Esa chaqueta no te queda grande, te queda justa. Gracias, Ana. Por favor. Bueno, Analia, va a ser difícil sacarte de la cabeza. Gracias por todo, gracias por tus aportes y bienvenida a este Olimpo de ganadoras. Gracias por darme mi nueva identidad. Me voy a cambiar en el DNI, ahora voy a ser Analia. Muy bien, vamos. Gracias. Analia ha sido una gran participante que merece este aplauso y mucho más. Masterchef me deja la experiencia más extraordinaria que tuve en televisión. Sensaciones, emociones y todas esas situaciones siempre viéndolas en familia. Que eso es irrepetible.